en el último mes del año y es hora de empezar a pensar en nuestros presupuestos personales, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos, por ejemplo, cerrar el año con éxito? ¿Qué debemos tener en cuenta para el año que viene? Entre otras cosas que seguramente usted tiene en mente. Por eso, le agradecemos a nuestro experto en finanzas personales, Carlos Guamán, por dedicarnos un poco de su tiempo en domingo. Gracias, don Carlos. Oiga, ¿cuáles son las principales cosas que debemos tener en cuenta al cerrar nuestro presupuesto personal económico de este año? Lo primero que tenemos que contar es que no nos vamos a endeudar de más en este fin de año para iniciar un 2024 de una forma correcta. Y ahora, en el mes de noviembre, entiendo que la inflación se ha situado alrededor del 6%. ¿Cómo esta cifra afecta a nuestro presupuesto personal? Lamentablemente, el salario no sube a esa misma velocidad, pero los gastos, sí. Entonces, donde usted tiene que ser una persona inteligente con su finanza para que la maneje de una buena forma y no gaste de más, para que así pueda tener ese dólar y que le rinda hasta el final del año. Oiga, don Carlos, y por ejemplo, hablando de la proyección de las tasas de interés a nuestro presupuesto personal, ¿debemos ahorrar más o será el 2024 un buen momento para pensar en gastos más grandes? Quizá algunos poder comprar una casa, un auto. ¿Qué nos dice? En el 2024, si los intereses se mantienen con la misma tendencia elevados, tener unas cuentas de Money Market se vuelve muy interesante, ya que están pagando un interés arriba de un 5%. Ahora, si usted piensa hacer una compra de una casa, de un vehículo, que los intereses están arriba del 8%, entonces se pone un poco complicado porque lo que va a pagar de interés es mucho más de lo que va al principal. Entonces, cuando vaya a hacer sus finanzas, tiene que tener el presupuesto bien armado, el ingreso asegurado y que usted pueda hacer esa compra indicada. Oiga, y por último, don Carlos, para aquellos que nos ven en familia, que están en este momento en su casa con sus familias, ¿qué tan importante es, expliquémosles, hacer un presupuesto en pareja o qué consejo les puede dar para abordar ese desafiante tema? Es muy importante que se hable de las finanzas en el hogar, especialmente entre los esposos, para que así se puedan ver cómo está el dinero, dónde se va, qué es lo que entra y lo que sale, porque hay veces mucha infidelidad financiera dentro del hogar y eso causa muchos problemas. Y al mismo tiempo, dejarles saber a los hijos que usted no es la sucursal de Santa Claus para que le esté comprando tantos regalos y así puedan entender que las finanzas tienen que llevarse en familia. Infidelidad financiera, me encantó. Don Carlos, muchísimas gracias y felices fiestas. Muchísimas gracias, de buena manera para ustedes. Que esté muy bien, hasta pronto. Gracias.